La ciencia de la licuadora. Inicialmente recibía el nombre de vibradora. El inventor de este artefacto fue Stephen Jay Poplasky, un estadounidense de origen polaco que en 1921 llevaba experimentando durante más de siete años con dispositivos mezcladores. Al final, diseñó un aparato agitador montado en el fondo de una taza y que servía para mezclar bebidas malteadas cuando la taza se situaba sobre una base con motor giratorio.